Grupo Cero Televisión Desde Madrid Central a las márgenes del mundo El hombre le dice a la mujer Vamos a hacer un 68 Me dice, no querido, un 69 No, vos me la chupáis, yo te debo una Bailando Viripiña va el Domino Pastore La dueña del valle y de las ovejas No, vos me la chupáis 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 Bravo No, vos me la chupáis 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 La chupáis La chupáis La chupáis No, vos me la chupáis No, vos me la chupáis La enfermera visiosa, mira Mirá que si se ha dicho así te va a ganar tu nieta No, hay que tener que cuidar Ya se mueve más que ella Dale, dale, dale Cuando te penetro Debes suspirar Que es el protocolo No te lo digo más Yo soy Pepe por amor Hasta me cansé con vos Desafiando mis ideas Y hasta el modo de vivir Después te pusiste pálida Escapaste de la vida Y cuando yo te buscaba Pues te hacías la dormida Ten cuidado amada Que voy a descargar La excitación que tengo Sobre tu maxilar Ten cuidado amada Que vas a naufragar Si no despiertas pronto Te voy a abandonar Y si me haces daño Te recompensaré Contando tu presencia Con tu amiga más bien Yo soy Pepe por amor Háblame grande con vos Desafiando mis ideas Y hasta el modo de vivir Por eso te pido hoy Una prueba de tu amor Que me lleves de la mano Hasta un carnaval cercano Y allí nos encontraremos Como dos amantes bellos Tú te levantas la pata Y yo sin más se la meso Ay, 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 ay Qué lindo el carnaval Tú mueves tus caderas Y yo me dejo llevar Y yo me dejo llevar Ay, 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 ay Qué lindo el carnaval Tú mueves tus caderas Y yo me dejo llevar Mis amantes dicen que me deben estar desolada Diciendo, ¿por qué a mí no? Tanto te la meto y te la saco Y te la meto y te la saco Parece el juego de ping-pong Sí La marquesa del tango No nos quiere deleitar Con algunas de sus canciones previstas Bueno, nuevas Nuevas Así que vamos a ver Uy, se animó Difícil Chupes Y estas chicas tienen chupes Bueno, vamos a empezar Con un nuevo tango Que incorpora al rectorio Y es Uy, no se escucha Qué barbaridad No se escuchan en Estados Unidos Uy, uy, uy Estados Unidos Atención Sí, te recomendó El hijo de la marquesa Sí, ¿la viste? El hijo de De la duquesa de Alba Sí, la recomendó Y acá les mando esto Para que vean, dice Si les interesa el tango Aquí les dejo El hijo de su hijo Ah, sí Sí, la marquesa La marquesa No le recomendó a cualquiera El tipo No le recomendó a la marquesa Pero el duques Duques más que marques Duques está por encima De marques Ah, sí Sí, el duques lo más Si el duques lo más Si el duques lo más Por encima de duques El rey Sí, generalmente Los duques Estaban arriba Y la marquesa De abajo Creo que Mis vírgenes amadas Aquí estoy Para preservar Vuestra virginidad Mis nobles amados Soy el custodio De vuestra virginidad Aunque no lo creáis así Porque no parece Pero andás creer En esa apariencia No es oro Todo lo que reluce ¿No? Lo conocen, ¿verdad? Sí No todo lo que reluce es oro Ni todo lo que no reluce Es carbón Dale Dale Bailarín compadrito ¡Guau! Vestido como un landis Peinado al lago mina Y dueño de una mina Más linda De una flor Bailas en la milonga Bailarín compadrito Que quisiste Que quisiste probar Bailarín compadrito El mismo compadrito El mismo compadrito Del tiempo que se fue O alcanza tanta gloria Y un poco triste Viejo Te ves en el espejo Del viejo cabaret Bailarín compadrito Bailarín compadrito Bailarín compadrito Corte de marrón Bailarín compadrito Bailarín compadrito con unas cuarenta y cinco, estoy armadito me gustaría cantar otra por favor que estoy practicando, que se llama Besos Brujos uy, uy, uy esta chica se está metiendo en lo profundo del lodo un momento, es que esta va muy rápido déjame, no quiero que me beses por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas déjame, no quiero que me toques me lastiman esas manos me lastiman y me queman no prolongues más mi desventura si eres hombre bueno así lo harás deja que prosiga mi camino te lo pido a tu conciencia no te puedo amar Besos Brujos Besos Brujos que son una cadena de desdicha y de dolor Besos Brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida Besos Brujos si pudiera arrancarme de los labios esta maldición déjame, no quiero que me beses yo no quiero que me toques si lo que quiero es liberarme nuevas esperanzas en tu vida te traerán el luz de olvido pues tienes que olvidarme deja que prosiga mi camino que es la salvación para los dos que ha de ser tu vida el infierno y el vacío tu amor sin mi amor Besos Brujos Besos Brujos que son una cadena de desdicha y de dolor Besos Brujos yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanzas en mi alma en mi vida Besos Brujos así pudiera arrancarme de los labios esta maldición con la puerta un ciudadano precioso sí con esa hoja finita que liberta la madre sí y tiene una escena en la película también es una mariposa bonita sin cerrar la puerta ven las dos nuevas las dos nuevas Voy a cantar El Corazón al Sur. ¿Qué? El Corazón al Sur. Bueno, muy bien. Sí, de la de atrás. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida a mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del tabúr. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín. La sombra de mi vieja en el jardín. La dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está. Las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz. Yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío. Lo reconozco. Lo reconozco. Son algo mío. Lo reconozco. Ahora sé que la distancia no es real. Voy conmigo. Yo no voy conmigo. Guardando lascons. No. Lo reconozco. Tengo unушки ready to come, B Nas. Encantado. El incidente. Paco. Mi部e. Y 있습니다. Losños con las cartas de jazmín. La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la bromilla de cara y sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sol Corrientes 3, 4, 8 Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cóctel y amor Cisito que puso mape Piano, estera y velador Un teléfono que contesta Una vitrola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no pa' unle al amor Y todo a media luz Que brujo es el amor Que brujo es el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave tercio pelo La media luz del amor Un canal 1224 Telefonea sin temor De tarde te compasitas De noche tango y champán Los domingos de danzante Los lunes de solación Hay de todo en la casita Alcambanes y divanes Como en potica cojo Alfombras que no hacen ruido Y mesa puesta el amor Y todo a media luz Que brujo es el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave tercio pelo La media luz del amor Gracias Estamos en el confín Ya tengo un piano En el confín Tenemos que probarlo En el confín ¿Qué quiere decir? Con fin Bueno, ¿qué hora es? Con fines lucrativos La gente con menos Se gana la vida No sé por nosotros Nosotros Despilfarramos un poco ¿Qué? Despilfarramos un poco Que hay gente que se gana la vida ¿Con qué? Con menos Con menos ¿Con menos que de qué? Con menos talento que tú Talento Ah, bueno, pero Con menos frío que tú Tú, tú Tú, tú Vení, canta, vení Es que hace frío, ¿no? Sí, hace frío Pero ya sé, apagalo No lo prendes No, es caliente Ah, lo está aumentando Vamos a hacer este No sé Alejandra A lo mejor quiere ir a pasear después A ver Yo creo que sí No, no Es queja de la calle corriente Es queja, ¿no? Sí Bien No sé si la tiene un poco Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Me vas a cantar? ¿Eh? Que me parece que tenía un curso de exosomas ¿El curso? De exosomas Hola, ¿estás en un curso? Bueno, bueno, vale, vale Vale, linda Beso No, no Yo no necesitaba nada Preguntaba si vos necesitabas Que te acompañes en algún lugar Bueno, bueno, vale, vale Perfecto Adelante Un curso benéfico puede ser que esté haciendo No, de exosomas ¿Eh? De exosomas Ex ¿Sabes lo que es la de ex? Un curso de ex Exosomas Un máster o un... Especialización Sí Exosomas es un exosoma Exosomas es unas partículas de las células Están fuera Que son de las mitocondrias Que se usan para regenerar tejidos ¿Para? Regenerar tejidos No, para charlas Bueno, a ver si me compras exosomas ¿Quieres la guitarra? ¿La guitarra del micro tienes? ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le digo por acá? No 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 Vale Vale En aquí Pero sin saber de qué, tal vez por haber vivido, por seguir vivo, tal vez, tal vez por algún pecado, propio de la juventud, o alguna desobediencia de mi remota niñez, tal vez, de mi vida adulta, por hacer las cosas bien, por mi precaria economía, aunque me pueda muy bien, de sedes que no tengo claro de qué arrepentirme hoy. Amar, me arrepiento del mañana, hoy vivir más de los diez. Amar. 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 silenciosa, tristeza, moribunda, ocre piedra maciza, donde grabo con insospechada precisión la historia de tus cuerpos en déble mariposa de color, quieta sin alas, sin ambiciones de volar canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar inquietante deseo, el de tu cuerpo, amor lazado inquietante amor, el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte donde el viento no volverá a pasar bien conocido tu cuerpo sin par abierto grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida tu cuerpo pétalo frágil en mis labios tu cuerpo multitudes y borrascas humana carne en enloquecer de vivir tu cuerpo carne bestial de luces pájaro alborosado de su vuelo tu cuerpo en los abrazos beso beso donde tu boca arquitectura de magia arranca del silencio breves girones aullidos de libertad tu cuerpo tu cuerpo bestial de luz pájaro tu cuerpo en los abrazos kilogramo o 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 Son el fin perfume de una tierra perfectamente herada. Un poema de Miguel los Cárdenas. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Cantado mágico y salmé, te volvemos a los míos! Gracias. ¿Qué título le damos a esta? ¿Qué? ¿Qué título de nobleza le damos a... Tiene que ser francés el título. ¿Qué le parece? Pero los francés no están muy molantes. ¿Qué? ¿Cómo? El petit cuillón de. Pequeño cerdo rosado. Queda raro, ¿eh? No me siento identificada. No me siento identificada. Ni con pequeño, ni con cerdo, ni con rosa. Hay mascotas, ¿eh? En el mundo. Se le va a ocurrir otra cosa. Esta persona. ¿Dice? Que se le va a ocurrir otra cosa. ¿Qué? Que se le va a ocurrir otra cosa, al menos. No, no. No. Pero te prometo, aprender dos o tres piropos en francés, que te agrada. Me da dos o tres años y yo te lo soluciono eso. Sí, llémate por tu nombre. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, Yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ayer vino a visitarte tu amiga Juana del Mar. Y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un vals vienes, nuestras piernas se cruzaron. Y yo quise consolarla, pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, Yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Ella se puso a llorar y temblando merecía. No sabes cuánto la amo y ella ni cuesta serán. Te digo que se da cuenta y debe estar enojada. Porque tú no soleraste que ella me amara y te amara. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, Yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Te puso como loca, bien lo recuerdo. Haberte dado cuenta que su amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, arrancaba de tu cuerpo. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, Yo me follé a la vecina y creo que está embarazada. Recuerdo aquella tarde, al volver desesperada, Me dijiste francamente, tú que eres la pirata. Ella me arregla, me voy a la vecina y creo que está embarazada. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas, yo me voy a la vecina y creo que está embarazada. ¡Mendizada! ¡Mirá lo que pasa con la vecina! 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 ¡Mirá lo que pasa! ¡Mirá lo que pasa con la vecina! 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 si, coronario que no hay el cuerpo con pisa con C, pero si no hay que lo traigan mira, a Olga le tiemblan las manos de la gana que tiene Alejandra, y con cuanto termine les hablo bueno, a media es muy viciosa y Virginia no te cuyo, yo te famé bueno, estoy muy contento de haber sobrevivido al evento no, es importante para un hombre de media es importante el sábado que viene bailas ¿qué? el sábado que viene bailas el sábado que viene bailas así que no se lo pierdan como culo no tengo voy a mover los huevos que si tengo gracias, que vamos a hacer mañana la soledad porque para ir preparando no se va preparando durante la semana así yo me preparo si eso me da rápido o tranquilo ¿qué? ¿van a bailar los dos flamencos? no, no, no Kepa, por favor ¿qué pasa a bailar? Kepa baila Kepa baila ¿quién no baila muy bien el flamenco? no se rían el sábado que viene cobramos entrada vamos a bailar ¿qué país o no vamos a bailar flamenco? Gloria trae invitados sí, don Juan Vicerán ¿qué? que trae invitados gracias la verdad esos poemas que cantaste hoy mira cuando yo cumpla 100 años que joda ¿no? vos cuánto vas a tener 75 ¿no? ah, una piba eso mira que genial ¿no? por eso tienes que vivir también hasta los 100 para que me siga sintiendo una piba los 75 bueno está bien hagamos un contrato sin más el asunto que yo estudiaba cuando era joven yo comparaba a la cebolla que es un árbol inmortal pero tiene tiene cosas humanas entonces yo pensaba que el hombre podía vivir 200 años por esa semejanza con la cebolla que era un árbol inmortal bueno no sé si hubiese llegado a los 80 si no pensaba eso porque con la dureza de la vida ay que dura que fue la vida dios mío ay cuánto he sufrido pues creo que en Canadá hay una ONG que se subió a la copa del árbol y no quería bajar hasta que no firmaran que no lo iban a cortar salió la tecla que no lo iban a cortar la cebolla la cebolla claro que no lo iban a cortar la cebolla claro vamos a cortar la cebolla es inmortal yo no estudiaba eso estudiaba cada boludez y yo con el asunto de los 200 años le daba tupido a varias a varias disciplinas científicas ¿cómo me lo creía? yo no me lo creía mira todavía me lo creo la médula ósea aguanta sin anquilosarse 200 años es decir que si de acá todo librado al azar morís a los 200 años porque la la vértebra se aprieta en la médula y la la aprisionan y entonces ahí te morís pero eso pasa a los 200 años que alivio cualquier antes es neurosis ¿en serio? ¿qué? doctor morirse antes de los 200 años es neurótico bueno y hasta de los 120 directamente psicótico es que el cuerpo está para vivir 200 años eso es lo que yo aprendí en todos mis estudios lo que no está es el alma no hay alma que soporte vivir eso ¿no? si yo veo la gente la gente no soporta ni tener 80 años yo conozco viejos de 80 años como yo que los pobres están desesperados por la nada que tienen dejan de hacer cosas dejan de hacer así que imaginate 200 no hay alma no hay alma para 200 hay cuerpo si alma no hay alma la estamos haciendo por el psicoanálisis recién cuando estaban cantando ustedes me acordé de Brasil de Brasil a Jordano que vino al recital de tango que yo di ahí en en el círculo catalán y entonces se acercó y me dijo por fin te diste un gusto yo no le dije nada a los dos meses a los dos meses la publicó un libro no le dije nada pero de aquí a ahí le fabriqué unas nueve cantantes de tangos de la Ikea claro claro mirá vos que yo me había dado un gusto eso no se le dice además fue un éxito total estaba la sala yema me acuerdo yo bueno ahora cuando salgamos de gira la podemos invitar cuando salgamos de gira acá la marquesa que tiene un contact tiene un enchufe ahora la marquesa tiene un enchufe la aristocracia a ver si nos invitan al palacio a ver si nos invitan a la aristocracia te cobran 15 euros la pata hombre pero no nosotros le hacemos el espectáculo que traiga a todos los amigos que les guste el tango a lo mejor es un tanguero el tipo si y la marquesa lo te cuento la madre uy esa le gustaba yo me acuerdo la conocí una milonga la madre a la duquesa de Alba a la duquesa de Alba si contestaba las cartas y le mandaba cosas y contestaba si si a mi la invitamos a Alba ¿qué? en la fundación March en una exposición de pintura ella estaba con una otra señora viendo la exposición así muy sencillamente y a la actuación de Flamenco la invitamos y nos respondió que ya no iba a fiestas por la de casa pero le hubiera gustado pero lo contestó pobrecita la pastora la de mayor se casó de grande esa que bueno hay esperanza Norma Marqués Marqués aquí Marqués esa persona ella se casó con un funcionario me parece no con un secretario se casó con un plebeio con un villano el último que la cuidaba y la quería le preguntó a Juan Carlos al rey yo me voy a casar y el rey le dijo pero querida ya no estamos para esas cosas ¿cómo? Juan Carlos pero querida ya no estamos para esas cosas ¿a quién? a la duquesa de Alba cuando le fue a preguntar si se casaba o no se casaba con este joven eso es una noticia falsa hay una cosa que escuché en una conversación que la duquesa de Alba tenía más título nobiliario que la reina de Inglaterra que si se encontraba la reina de Inglaterra con la duquesa de Alba tenía que ver el paso la reina la duquesa 300 y pico los títulos nobiliarios yo sé que tenera con razón no siempre me empuca con el camarón estoy escribiendo poemas cotidianos ahí uno dice yo estaba en el baño lavándome los dientes ya es una canción de golpe tú entraste corriendo gritando mermelo yo me subí al lavabo para dejarte pasar y tú me hiciste una mojeta mientras te bajaba la fraga aaaaaaaaaaaaaaa se cayó 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 poemas cotidianos poemas cotidianos se llaman así bueno ¿ちっちゃi nadie dice nada hoy? si 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 están haciendo la torre está escuchando la torre la voy a surprender A Sultana le traducir lo que le decíamos porque no se había enterado. Le dije, dígte amenaza que va a ir ahí a buscarte, que si estás prisionera y tal. Y dice, no, no, estoy bien, estoy bien, pero que gracias por... Pero que está bien ahí, que está como su mundo, no sé, eso dice. Sí, ¿viste la foto del abuelo que publicó? La foto del abuelo, un beguino, el beguino del siglo XVIII. ¿Eh? Del siglo XVIII. Mar Mar Lozada dice, me gustaría clases de psicoanálisis con el maestro Miguel Oscar Menaza. Sí, ¿quién es? Mar Mar Lozada. Pero qué clase individual es, te vas a alimentar. Y Rodrigo Osorio dice, el alma y el cu no se arrugan. El cu, o, o sea... Que baile Menaza, pero una lambada, moviendo bien las caderas, dice Carlos Latorre. Yo sabía que a vos te pasaba algo conmigo, ¿eh? Yo lo sabía. Bravísima Norma, enhorabuena por tu nuevo disco, dice Carlos Latorre. Carlos Latorre dice, bravísima Norma, enhorabuena por tu nuevo disco. Laura, bravo. Carlos dice, saludos, quepa, un fuerte abrazo desde Barcelona. Mar Mar Lozada pidió amor o dinero, de la marquesa. Carlos Latorre, muy bien, Cremonts. Jorge Cabezas, artistas talentosos del Grupo Cero. Me tengo que desconectar, pero lo hago nutrido con vuestra energía generosa, os admiro. ¿Quién es? Jorge Cabezas, que dice, echábamos de menos a Cremonts, con voz más y más emocionante con el tiempo. ¿Quién con el tiempo? Jorge Cabezas. De Cremont habla, ¿no? Sí, otro tremendo tango, a media luz, que inmortalizó Carlitos Gardel, dice Carlos. Soberbia actuación de la cantante Virginia, así demuestra lo polifacética que eres. En suma, a Gardel se lo llama Gardel, no Carlitos Gardel, ¿eh? No te tomes confianza. Que todos sabemos que vos te llamas Carlos. Carlos Latorre. Carlos, el edificio, no Carlos Gardel. Claro, claro. Ay, cómo me molestaban las cosas con mi apellido a mí. Ay, no me amenacen, me decían. Luego, Mar Mar Lozada dijo sublime. Carlos Latorre, bravo por la marquesa del tango. Carmen Salamanca, qué alegría verles. Mar Mar Lozada, bravo. Rodrigo Osorio, bravo, bella marquesa de voz melodiosa. Carlos Latorre dijo, bravo por Cruz y por Elena, fantásticas. Mar Mar Lozada, es la hora estelar con la marquesa. Saludos desde Nueva York. Que la emergencia viene. La marquesa viene, sí. Y Carlos Latorre dijo, un poco de gimnasia rítmica para amenaza con varios mortales, no vendría nada mal. Y con acompañamiento de maracas, mucho mejor. Gimnasia rítmica. Jorge Cabezas dijo, buenas tardes, artistas de Grupo Cero, incansables. Bueno, más o menos. Y a ver, casi. Incansable más o menos. Dice Laura López Bravo, artistas. Nancy Urtubia, grato fue mi almuerzo escuchando tanto talento. Un abrazo desde Chile. Y dice Carlos Latorre. Yo para Chile me voy, cruzando la cordillera, late corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late corazón contento, pues me espera una cuyana. Mucho de esas. Y yo lo haré, ven. Dos puntas tiene el camino, en las dos alguien me aguarda. Viva la chicha y el vino, viva la cuesta y la zamba. Dos puntas tiene el camino, en las dos alguien me aguarda. Estoy para el hospital. Acá me está encantando y gritando y haciendo tonterías. Bravo, maestro. Y Carlos pregunta, ¿a mí maestro me va a suspender? ¿Por qué? ¿Te voy a suspender? ¿Por qué te voy a suspender? No, habías dicho que si no estaba escuchándolo. Ah, que si no estabas escuchando. Te hacía mucho que no mandar tus felicitaciones a Virginia. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Ay, Virginia. Ay, Virginia. ¿Cómo baila? ¿Cómo canta? ¿Cómo se muere el compás? Bueno, mañana tenemos recital. Me tiene enamorada la muchacha de aquí, es por tal. No es nada linda, nada coqueta, pero cómo se mueve para bailar. Bueno, vale. De las cosas buenas o así, ¿no? Hay cosas bonitas o... A ver. Hay cosas buenas en la vida. Hay cosas buenas. A ver, ¿así es o no? No, no, no es exactamente así. El lado bueno de las cosas, eso. ¿Qué? Lo que viene ahora. Qué bueno. Ahora viene Elena Trujillo, la marquesa del tango, iniciando el programa de medianoche. Y después, Climón Leonís, directamente de Bulgaria. Bueno, lo dejo en compañía de las verdaderas artistas. Gracias.